No me importa lo que hablen de mí Mami, yo siempre lo hago heavy Dicen porque el Duco siempre está trending Y ahora no sé, no paro de estar flexi Duco Siempre está ready Se puso los tenis Chumba de marca Gene Levy Dejó su marca Vive la peli De video Como Phoenix Antidote Como Travis Young Frog, Sky Falls No ma playlist Super héroe, boy, ciego, tal débil En la calle estoy jugando como Pippen Si me viste con tus chicas no te flipes Cámara lenta me tomo un bitter Estos patinos son para la libre Colores de peli Colores de peli like Diney Que te vayan ganz como Grinder Y meto la fruta en el Grinder Muero de fiesta 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 de f que hablen de mí Tomo mil pociones like aesthetics Tuve que juntar a lot of money Pa' pagar to'a la cosa que rompí Vivo muriendo Muero de pared Vivo muriendo Muero de pared Duco santo que me robo Baby, ya ni siento tu amor Baby, ya no encuentro el color Ya estoy muerto, tráeme una flor Baby, ¿qué ha pasado? No lo sé Esa foto no la puede Creo que he chocado ni me enteré Mi auto nuevo, ahora es juego Muero de fiesta te pinta 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 Muero de fiesta te pinta